¡Hey! ¿Cómo andan mi gente? Yo soy Talented y sean bienvenidos a un nuevo final explicado de Fallout 4. En el episodio anterior tuvimos el final explicado del instituto, que es lo que pasaba cuando hacías el final del instituto. Y bueno, en una de esas me equivoqué y puse un final secreto, que después de que muchos de ustedes ya han visto ese video, de hecho tiene ya más de 100.000 vistas, me explicaron y me ayudaron a mejorar unas cosas en este video. Así que me tuve que esperar demasiado tiempo, ya casi un mes, para volver a hacer este video, ya que lo que espero es que todos ustedes ya hayan acabado el juego. Si no lo han acabado y no quieren verse de spoilers, mejor no vean este video, pero si ustedes ya acabaron el juego y simplemente quieren saber más, estamos en el video correcto. Y antes de empezar, quiero que todos estemos en la misma página, así que ¿qué es el ferrocarril? Para mucha gente, como por ejemplo nuestro amigo Virgil, piensa que son chiflados. Y de 10 personas en la Commonwealth, 9 nos van a decir que los del ferrocarril, el grupo del ferrocarril, son unos chiflados. Así que sí, tienen esta cierta reputación de que son unos locos que intentan salvar a los synths. Que creo que todo el mundo sabe qué es los synths, no tengo que explicarlo. Y la líder del ferrocarril nos va a explicar mejor qué es lo que hace este grupo. Y pues bueno, eso es lo que tiene en sí claro el ferrocarril, darles una oportunidad de vivir. Y aquí lo bueno de esto de Fallout 4 es que por los comentarios que leí en lo pasado, yo decía que el final del instituto era uno de los mejores para mí. En lo cual mucha gente no estuvo de acuerdo, mucha gente sí estuvo de acuerdo, todo depende siempre del punto de vista como ustedes lo vean. Pero bueno, vamos a dejar eso un poco para el final y vamos a explicarles aquí cuál es lo que pasa cuando empiezas a hacer todo con el ferrocarril. Cuando más nos adentremos a las menciones, vamos a descubrir que hay un infiltrado en el instituto. Que es esta persona que estamos viendo aquí, a la que el ferrocarril le llama el patriota. Y esta persona llamada Liam simplemente les va a ayudar porque también cree en esta esperanza de que los Sims son personas que de verdad piensen y están esclavizados por esto que es el instituto. Así que como les digo, aquí todo depende de sus puntos de vista. Si ustedes tienen una mente muy abierta de que los robots no son robots y que de verdad son personas, les va a gustar este final. Si ustedes tienen una mente más de que tenías que haber estado con tu hijo, ayudarlo y pues ese es el punto del juego, encontrar. Porque en sí ese es el punto del juego, encontrar a tu hijo y venganza y saber qué pasó. Por eso fue que hice el final del instituto. Una vez que nos adentremos más al juego, vamos a descubrir que los Sims son personas que de verdad piensan y que están esclavizados en el instituto. Pero algo que no me gusta mucho de este final es que la hermandad de Acero y el ferrocarril están peleados. ¿Por qué carajo están peleados? Ojo, hay un final en el que podemos hacer que todos estos tres grupos de la Commonwealth que faltan, que son los Minutemen, la hermandad de Acero y el ferrocarril, estén en paz. Pero cada vez tenemos que hacer muchas cosas en orden y seguirlas perfectamente para lograr esa paz. Y en este final no estamos viendo el final de la paz, estamos viendo el final del ferrocarril. Y la hermandad de Acero se pelea contra el ferrocarril, que si lo entendemos un poco, si lo tratamos de analizar es algo estúpido. Ya que los dos grupos luchan por lo mismo que es salvar a la Commonwealth y destruir al instituto. En sí la hermandad de Acero trata un poco más de salvar a la Commonwealth al ferrocarril y en sí no le importa mucho salvar a la Commonwealth, simplemente le importa liberar a los Sims. Como pueden ver aquí en esta parte estoy matando como si nada a toda la gente de la hermandad de Acero. Al comandante Mexen o no me acuerdo como se llama ese cabrón, al maestre, maestre, güey, al maestre Maxen o no sé como se llama. Lo matamos, tenemos su arma y como siempre, igual que el otro final, destruimos su hermoso Cepelin. Su hermoso dirigible, su hermosa avioneta, adiós a la hermandad de Acero. Así que parece que en el final del instituto y en el final del ferrocarril a la hermandad de Acero no le va siempre muy bien. Pero bueno, vamos a ya omitir esas cosas, eso son para otros videos acerca de la hermandad de Acero y qué es lo que pasaría si no los llegáramos a hacer. Y cuando llegamos a la misión final del ferrocarril vamos a estar con nuestro amigo infiltrado, que esta vez ya no es Liam, esta vez es Z1-14. Porque si le contáramos a Liam lo que pretendíamos hacer probablemente no iba a estar muy de acuerdo ya que en esta parte matamos a humanos. Como lo pueden ver, estos científicos del instituto que no nos están haciendo absolutamente nada, a fuerzas nos obligan a matarlos. Que es algo idiota porque digo, quieren liberar a unos robots, pero el ferrocarril manda a matar a los humanos que están aquí dentro del instituto. Podría ser mejor que habláramos con los científicos y simplemente los dejáramos escapar y que se las arreglaran en la Commonwealth y no matarlos nosotros. Pero en fin, ese es solamente mi punto de vista, por eso es este video y quiero que ustedes en los comentarios me ayuden a explicar a la gente o a iniciarme el debate de nuevo. Para poder ver cuál es el mejor final que podríamos elegir. Ahora, cuando estamos ya en esta parte es bastante, bastante difícil y te encuentras contra estas personas Zins que tienen esta armadura super chingona tipo Darth Vader. Que no es Darth Vader, pero bueno, a mi se me hizo parecida por el casco. Y lo malo de todo esto es que no la podemos agarrar. Aquí yo cuando lo vi por primera vez dije, wow, ¿qué es esto? Quise agarrarlo luego, luego. Aquí me lo mueven de lugar, lo explotan y me lo mueven de lugar. Pero lamentablemente, aunque la armadura sea demasiado, demasiado cool, por así decirlo, no lo vamos a poder agarrar. Este casco de fibra de carbono que vemos aquí, que es el principal que yo quería, nunca lo vamos a poder agarrar. Y solamente en esta parte de la última misión nos van a salir estos enemigos. Pero bueno, cuando completamos todo eso, vamos a tener que está totalmente resguardada las ventanas del instituto para que nadie entre a las cámaras o las recámaras de las demás gente. Y aquí nos encontramos con nuestro hijo. Y ojo a lo que dice. Me engañaste. Creí de veras que estamos de nuestro lado. Así que un poco una escena triste, ya que traicionamos a nuestro hijo. Y como pueden ver, él está muy, muy avergonzado, muy desilusionado de por qué lo traicionamos. Sí, y es ese momento cuando decimos, bueno, sí, la cagué, es mi hijo. Y todo lo que ha hecho lo voy a destruir simplemente por ayudar a unos desconocidos que quieren ayudar a salvar unos simples robots. Entonces, aquí es cuando dices, bueno, entonces, ¿por qué hice la opción del ferrocarril? La verdad es que yo tampoco sé por qué harías la opción del ferrocarril. Sinceramente es creo que la que menos me gusta el final de acabarlo. Pero ya que la mayoría de ustedes agarra siempre el final de la hermandad de acero, decidí hacer la parte del ferrocarril. Y como pueden ver, hasta el juego odia tanto a tu hijo que le puedes decir que lo ves en el infierno. Y yo dije, ¿qué pedo? Inclusive el juego odia tanto a tu hijo en esta parte del ferrocarril que lo puedes matar. Así es, no pasa nada. Yo pensé que iba a haber una clase de bug que no te dejaba dispararle a él. Pero la verdad es que no, puedes matar a Sean, le puedes quitar su ropa y todo eso. Y ahí va a estar, ahí tirado tu hijo como si nada. Todo por lo que luchaste en el juego, ahí está, tú mismo lo mataste. Pero bueno, cuando ya por fin seguimos avanzando porque la misión es sumamente, sumamente larga. Me gustó mucho la misión en sí, en forma de jugabilidad. Está muy, muy buena, es muy difícil. Encontramos a nuestro hijo de nuevo. Como lo pueden ver, aquí está. Y yo le hago las preguntas de, ¿qué pedo? ¿Quién es este cabrón? Y en fin, vamos a ver lo que dicen. Y bueno, en fin, nos da la opción de recuperar a nuestro hijo Sean. Como ustedes me lo dijeron en el video pasado, en todos los finales nos dan, se supone por ustedes que me han dicho que en todos los videos nos dan la opción de recuperar a Sean. Entonces, esta vez, si no hubiéramos hecho nunca el final del instituto, aquí estuviera muy sacado de pedo. Y diría, ¿qué pedo? ¿Por qué de nuevo está aquí Sean este cabrón? Y nunca sabríamos que, pues, padre lo volvió a coordinar, o se me fue la palabra, lo volvió a programar para que pensara que de verdad él es nuestro hijo y todo eso. Y ya una vez que salgamos, nuestro hijo lo van a llevar al cuartel del ferrocarril. Ahí vamos a estar. Y aquí vamos a estar de nuevo todos aquí reunidos afuera para disfrutar la vista de explotar el instituto. Afortunadamente, le dimos a nuestro hijo la muerte digna que necesitaba con un bazucazo nuclear en su cama y no pudo morir de la forma dolorosa que fue esta gran, gran explosión. Pero así es, así es como acabamos con el instituto. En este final del ferrocarril se va todo, explota lo del instituto, toda la gente que está dentro del instituto explota y todo el futuro del instituto explota. Y se supone que el instituto era el futuro de la Commonwealth, que estaba utilizando todo eso para ayudar a que la supervivencia del hombre mejorara. Y aquí simplemente todo eso lo borramos, no va a haber un mejor futuro, no va a haber nada, simplemente los destruimos para liberar a los robots. Y bueno, el final es lo mismo, el final es el mismo excepto esta escena, esta primera escena. De ahí en fuera, después de esta escena donde se ve como se está quemando, ya el final es el mismo para todos los finales. Así que como ya sabrán, si lo quieren ver completo, les recomiendo ver el video anterior del final del instituto y aquí ya lo vamos a omitir. Pero en fin, eso es todo, ese es el final del ferrocarril y pues no sé si yo lo haya entendido mal, pero para eso están los comentarios, para que debatimos y todo eso. Y en sí, yo como les digo, siento que es tirar todo a la basura porque en primera mataste a tu padre, mataste el futuro. Y se supone que el ferrocarril, como les digo, no era muy bien ayudar a la gente de la Commonwealth. En sí, en todas las misiones del ferrocarril les da igual a la gente de la Commonwealth. Simplemente salvar a los sins, salvar a los robots y que se hagan humanos. Así que como les digo, este final simplemente es para salvar a las máquinas, que es lo que estarían buscando. Y creo que de todos los finales, los que más me siguen gustando es el de la Hermandad de Acero y el final del instituto. Obviamente el final de la paz es mucho mejor y es el mejor final de todos, porque todos están en paz. Pero como les digo, tienen que agarrar bastantes procesos específicos al mismo tiempo y hacer misiones antes de otras misiones. Entonces, es más complicado y esta vez quería hacerles algo más simple. Espero les haya gustado este video del final del ferrocarril. En serio, díganme qué les pareció. Creo que en el video pasado se hizo un muy 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 buen debate. Admito también que soy un completo idiota en el tema de Fallout 4, que no sé nada acerca de este juego. Pero me gustaría adentrarme más y que se haga una comunidad, que no he visto casi muchos videos de estos en español, donde expliquen y la gente debata de qué se hace en este juego. Así que en fin, como les digo, a mí la verdad no fui muy fan de este fan de... Simplemente no fui muy fan de este fan, ¿eh? No fui muy fan de este final de salvar a las máquinas. Pero, pues, así es. La señora esta, menopáusica, va a querer salvar a las máquinas. Y, pues, nuestro hijo va a estar ahí como siempre. Y todo lo habremos perdido al futuro de la humanidad. Y también matamos a la hermandad de acero, que creo que es algo muy muy injusto, ya que esos güeyes no tenían nada. Ni siquiera sé por qué se pelean entre la hermandad de acero y el ferrocarril, pero... En fin. Ya ustedes me lo dirán en los comentarios. Yo soy Talen. Recuerden suscribirse al canal, pasarle el video a estos amigos, para que también vengan a debatir aquí en Fallout 4. Y nos vemos en el siguiente video.